Pensamientos enfermos, anestesio, el pinche cerebro Tras del mic, un pinche esqueleto, flaco no muerto Raperos falsos atrás porque muerdo Niños pubertos, atentos, está hablando el maestro La mayoría de raperos en Guanajuato están reprobados En la escuela de la calle, yo no los he mirado Están encerrados, yo bailando, verga, diario Borracho y bien drogado No tengo fans y lo hago con mucho entusiasmo Te sientes verga porque estuviste anexado Para mi eres un pendejo que no lo ha controlado Andas vagando, todo pinche hondeado Yo le pongo a todo y no me he mal viajado No fumas mota porque te la paleteas bien gacho Andar de vago no da guinaldos En la mafia tu aguinaldo es estar otro día más respirando A blanca sigo inhalando y aunque haya daño no le paro Necesito de un paro cardíaco para dejarlo Y si sobrevivo del lodo me sigo embarrando Adicto Simón, ¿para qué negarlo? Cada vez más flaco a desconocidos me les voy de baño Mis perros se la rifan en el asalto Celulares chingones desbloqueados y mal barateados En un rato cinco asaltos en este pinche barrio La policía se las han pelado Terminan apedreados, suenan disparos Ninguno se llevaron antes de volver a venir Van a pensarlo, la clacuachiza trae el mando El Eder se la rifa a diario No deje que la maldilla nos llegue por mensajes Se hace el conecte, no es envidia, chapete Es odia tus rimas de mentiras Ya verás como las calles serán mías Tú quédate con tus niñas y tus amigos interesados El calaco haciendo ruido desde abajo del barranco Tú Uuuuuh 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!